muy buenas amigos y amigas del canal monte de asfalto bueno que os voy a contar en el vídeo de hoy pues os voy a explicar un poco cuál es el planning que tengo respecto a colgarse un dorsal me refiero para el 2022 hemos pasado un par de años prácticamente en blanco aparte del tema del covid y bueno otras complicaciones personales y demás en la vida en general pero bueno ya pase el 2022 aunque aunque estén el Omicron dando caña pero yo creo que el tema del covid ya va para abajo y bueno pues ya los clubs a nivel local o provincial o asociaciones pues están animando un poco sí que están lanzando ya el evento para este 2022 ya lo digo en estos varios años anteriores por razones obvias no han podido celebrar entonces pues os voy a explicar un poco qué es cuál es la idea que tengo para este 2022 lo dicho básicamente pues mi intención es hacer marchas btt y marchas mountain bike no carreras no tenemos que olvidar dónde estamos y qué somos realmente yo hablo de mi persona somos cicloturistas y aunque vayamos a este tipo de pruebas a darlo todo pero no deja de ser una marcha entonces las carreras pues para que estén realmente preparados para ellas lo dicho marchas btt voy a intentar hacer o asistir a todas las que hay del instituto provincial de segovia el instituto provincial es buena que siempre me he sentido un poco arraigado no es el de casa lo que más cerca te pilla siempre hemos tenido buenas experiencias años atrás etcétera y básicamente por eso porque al fin y al cabo asistes a un evento no pierdes mucho tiempo de desplazamiento eres gente conocida y demás así que mi intención es esa hacer todas las que pueda el circuito a nivel algo exterior de la provincia o provincias alegañas pues bueno sí que tengo ya visto algo pero eso ya no lo tengo tan claro entonces pues bueno más o menos eso ya lo que me vaya surgiendo yo como ya dije que todavía no es una publicación de facebook o instagram ya estoy pintando con rotulador en el calendario que tengo ahí en casa voy apuntando numeritos como hacía antiguamente cuando corríamos en más eventos lo dicho respecto a dorsales pues va a ser un poco eso lo que sí que voy a hacer es en facebook o instagram en la descripción está el enlace directo lo que sí que voy a hacer a los eventos a los que ya me hayan apuntado voy a poner ahí una publicación pues bueno para que sepáis que voy a asistir a este evento ya digo luego puede llegar el día o las semanas que la cosa se complique no y bueno pues al final no se puede ir pero por lo menos está la intención ahí sobre todo para qué para bueno pues os hablé en este vídeo del objetivo anual de kilómetros de estraba para motivarnos a largo plazo pero también con este tipo de eventos se motiva más a corto plazo ya os digo es un poco esto a gusto consumidor pero yo lo suelo hacer así ya os digo os pondré por ahí en facebook las publicaciones de a la marcha a las que asistiré y un poco de información sobre ellas por si alguno lo interesa pero cuál va a ser la mentalidad que quiero seguir por este año asistiendo a este tipo de marchas así como comenté antes dándolo todo pero mi idea es un poco la de contaros cómo se ve desde dentro el evento ya no sólo el onboard de la prueba en sí sino un poco contarla un poco la historia de todo el día yo creo que en este 2021 a los dos únicos dorsales que me he puesto ya he plasmado un poco esa idea pero bueno mi intención es obviamente mejorarlo y pues que lo disfrutemos entre todos no vale esto oficialmente ya fuera dorsales pues bueno seguiremos los cines los domingos haciendo flaca especialmente la vimos varios días con la atalaya grabaremos algo aunque ya os lo he mostrado pues bueno habrá días especiales que a lo mejor si que le dedique un vídeo algo nuevo a lo mejor de flaca con algún grupillo nuevo y bueno pues en verano obviamente no pueden faltar los puertecitos la típica salida a ver la vuelta a España en septiembre aunque bueno este año hay una etapa de puertos aquí en la Sierra Guadarrama pero ya mi intención es si hay algo por el norte a ver si me puedo escapar un día y tengo también la idea de hacer un poco de una excursión de bikepacking con gravel en verano pero es algo que tengo un poco en el aire porque bueno mi idea es hacer una o dos noches fuera y probar un poco la experiencia a ver que tal pero eso no lo tengo nada fijo porque hay muchos otros factores fígalos a ellos el día a día como comento antes bueno las marchas de por aquí cerca son más vacibles y demás así que nada no os entretengo más esto es un poco como ya he comentado el resumen o el planning que tengo para este 2022 así que nada seguid atentos al canal si no no calificare de suscribiros y nos vemos en el próximo video chao 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 chao